Entre Marilu de Icaza, presentadora de Parándula de Telemetro y Luigi, también que era competidor de calle 7, un repapacito, al parecer hay un romance. Ah, lo estamos viendo en pantalla, una fotografía que nos mandaron nuestros paparazzi privados. Como dice Franklin, nuestros paparazzi private investigators nos mandaron estas imágenes. Esto fue en el Parándula de Panamá, que fue hace algunas semanas, en una semana y media en el Estadio Maracaná. Ahí pueden ver en el círculo a Marilu de Icaza, Telemetro reporta. En un lado y en otro lado. Al papacito, señor Luigi. Y a la derecha, la foto y la imagen de la derecha parece que se estuvieran agarrando. ¿Qué pasa? Que Luigi, al parecer, yo voy a analizar la fotografía. A ver. Luigi tiene un cel en la mano y como que está así muy en la fotografía, porque ella está posando. Ajá. Y luego, la otra fotografía, ella está viendo la imagen como ya aquí, que la ves toda así, para ver cómo quedó. Está viendo la fotografía, a ver si lo voy en una para echar plata nuevamente. Y ahí viene aquel, la pegué porque... Oh. No, 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 no. Luego, Luigi postió esto en su cuenta de Twitter y dice lo siguiente. Y terminó. Felicitaciones a la CL por la victoria de hoy. Abajo dice, qué buen gol acaba de hacer la CL. ¿Y a quién vemos en la imagen? No, esa no es. Esa es Alessandra Mezquita. Bueno, aquí está Alessandra Mezquita con Marilu. Esta es la fotografía que estaba tomando Luigi Palacios. Ahí está Alessandra Mezquita con Marilu, la anterior era Alessandra. Y aquí vemos a Marilu de Icaza, que esta aparentemente es la foto que él estaba tomando. Por eso, mana, todo el mundo estaba rumorando que como estaban parqueando solitos ellos ahí, Marilu de Icaza terminó con el novio porque me surtieron. Hace un poquito, Fran. Sí, mi amor, ella estaba muy amorosa, malosudada con su novio Marilu de Icaza. Oye, así es, pero ya sí es. Oye, respétame. Esta es mi nota, qué pena. Entonces, al parecer Marilu de Icaza está soltera hace poquito y de repente tiene un corazón triste y solo que necesita mucho amor, ternura y comprensión. Y de repente por eso está parqueando bastante con Luigi. Está bien, pues. Pero para salir de dudas, teníamos que conversar con ella y esto solo queda así. No, no, no. Fue simplemente que ella me invitó al partido, no tenía como que ir al partido y yo quería ir. Le pregunté porque ella se ha aprocinado, yo quería ir a la minxeta y ella decía, no, 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 no. La verdad que no hay nada en otro mundo. Cero, cero, cero interés, la verdad, en Marilu de Icaza. No me gusta meterme en las relaciones adenas que he entendido, que hace poco salió una relación de muchísimos años y la verdad es que yo tampoco ahorita no tengo ánimo en mi cabeza pasada. Pero que hubiese gustado que lo hubiese visto tú mismo, simplemente sentado como un par al lado. Yo no es que estaba con la flor de ella, no es que estaba tocándola, no es que estaba haciéndole nada. Para que tú sentaba un poquito mi sentido a lo más vilamente y a veces chateaba y aquí en confianza he dicho, mira, chateaba con amigas y cuando tú estás aquí, me estás quedando los perros con su teléfono y le hemos de prestar atención a ella porque la amigas me prestas atención. Y creo que para mí era como si estuviese parqueando contigo, como si estuviese parqueando con un par, como si estuviese parqueando con quien sea, porque la verdad es que para mí no hay ningún tipo de interés. Mi querido Luigi, lo que a todos nos llama la atención es que ustedes antes no era casi como que eran los grandes amigos y parqueaban todos los días juntos y de la nada vamos a un juego. Y resulta que tú tenías una novia, por lo que veíamos en Instagram, y ya no tiene estar soltero y al parecer Marilú hace poquito también está soltera. Pero me puede dejar hablar, es mi nota. Ya, párate, Luigi, yo también quiero parquear contigo, avísame para llegar. Pero también conversamos con Marilú de casa y esto fue lo que nos dio ofrecido. ¿Para qué? ¿Van a amar y pasa el amor ustedes dos? ¿Qué sería? ¿Si ya son novios? ¿Si son amigos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para aclarar los rumores? ¿Por qué la gente está preguntando? Oye, no para nada. Yo nada más fui a ver el partido con él, los amigos míos. Nos conocimos hace bastante tiempo y todo, o sea, no hay nada que ver. No hay que ver. Oye, pero yo pues tenía amigos porque ustedes de una vez van haciendo pareja. Oye, yo no he dicho nada. Nos mandaron la información, vuelvo y te repito, no he ganado por la vida. Yo ni al partido fui. Para nada. O sea que todos los malinterpretan. Bueno, esa es su audiencia. Que, como me dices, ¿qué tema no me va a preguntar? Ah, bueno, no, para nada. No es normal como algún partido como cualquier, cualquiera lo hace como amigos. No le veo nada de malicia a eso. ¿A futuro? No sé, conocerle un poquito más, darse la oportunidad. Para nada, de verdad. No entiendo. Para nada. No es normal. Es que a los dos nos gusta el deporte y nos fuimos a ver el partido los dos. Se han visto muchos casos, mi querida Marilu, de gente que dice que son amigos, que no sé qué y no sé cuánto y después al rato. Ustedes tienen que entender que cuando uno entra a este medio, todo el mundo está con los ojos puestos en ustedes y ustedes tienen sus fans. Y bueno, de repente queríamos saber si había un romance. Y si hay, qué chévere. Saldrían bien bonitos esos chichitos. Jackie, permiso. Permiso, Jackie. Ya puedo hablar, por favor. Ya puedo hablar. Te doy la palabra. Hola, Jackie. He hablado más que nunca. Comiste en baila, nena. Wow. Sustentando tu salario. Pero mi pipi y mi amor también me informó que ellos se oían muy acaramelados, muy así como bien tu you, como entre ellos dos, mi amor. Como que realmente olía algo, mi amor. Oye, tranqui, pero ¿sabes qué pasa? Dame un segundo, me he terminado. Respeta. Y cuando el río suena, mi amor. Es porque los personitos están haciendo cuchicuchi. Sí. Así que esperemos a ver. Porque este soltero, este soltera. Y Marilu es una chica muy guapa que ha progresado mucho en el medio. Ha crecido, mi amor. Es más, hay una imagen que tenemos por ahí. Yo tomo en Instagram, a Rosa del Wishy, donde estaba Marilu como estaba antes, mi amor. Que era como un lada, merci, mani. Y ahora, un lada, y ahora, amor, ella es todo, mi amor. Una de PJ Cruiser. Eso no es fácil. ¡Veía, ella! ¡Veía, ella!